¡Suscríbete al canal! ¿Vale gente? Bueno, antes de todo deciros que como estáis viendo, estoy seleccionando las motos que me cuestan 0$ y las estoy dejando en un garaje específico, así que hacer eso, ¿vale gente? Entonces, después de eso también he de explicar que mis cascos se han roto y si me escucháis más fuerte de lo que me soléis escuchar o peor, ya sabéis por qué gente, o me escucháis muchísimo la respiración, de verdad que me siento mucho, aparte de que soy una persona que respira muy rápido, ¿vale gente? Así que nada, como estoy viendo, todas las Vortex, gente, las estamos dejando en un garaje. Entonces, ¿qué hacemos después de dejar todas las Vortex en un garaje? Bueno, lo que hacemos, bueno, ya lo vais a ver, porque es que no paro, no paro, no paro, bueno, ahí como veis hemos completado, como veis tengo 3 Future Ethics, ¿vale gente? Entonces, entonces, aquí os vengo a enseñar que, de verdad, que es verdad, o sea, que el truco me funciona. Os voy a enseñar mi garaje, ¿vale? Os voy a enseñar mi garaje para que veáis que el truco funciona y que, aunque yo me demore, porque soy un tío que se demora en subir los vídeos, que queréis que te diga, para que nos vamos a engañar. Entonces, yo subo los vídeos que, o sea, que funcionan, yo, aunque me demore, es lo que tengo, me demoro mucho en subir un vídeo, pero el truco funciona, así que, lo siento, ¿vale gente? Como habéis visto, están las Oppressor, o sea, las Oppressor, perdonadme, los Easy, y como veis arriba están todas las Vortex, a ver, ni del loco, vamos a duplicar todo eso en un vídeo, porque si no, quedaría para mínimo 30 minutos, porque son 20 Vortex o algo así. Vale gente, aquí lo que vamos a hacer, bueno, vamos a pedir nuestro Easy, ¿vale gente? Nuestro Easy, da igual, da igual que Easy sea, ¿vale? Pedimos un Easy, por ejemplo, yo tengo 3, uno, tengo 4, otro guardado en otro sitio, ¿vale? Bueno, ahí, como veis, los he ordenado, ¿vale gente? Y después nos vamos a pedir el LGRH8 para nuestro centro de operaciones, ¿vale gente? Voy a intentar explicarlo todo correcto y que quede muy claro, porque os puede guiar este truco un poquito, pero bueno, no pasa nada, ¿vale gente? Como veis, ahí tengo mi LGRH8, gente, espero que tenga apoyo este vídeo, y de verdad que muchas gracias, porque tuvo bastante apoyo el vídeo de, bueno, de cómo duplicar, ¿vale gente? Entonces nos ponemos en reaparecer última ubicación, ¿vale gente? De duplicar, no, perdonadme, de los LG, ¿vale? Ahora sí que sí, nos cambiamos el estilo para que se nos recuerde lo de la última reaparición muy, muy importante. Nos vamos, opciones, online, creador, ¿vale gente? De momento los trucos fáciles, me demora de ir un poco en el truco, porque yo lo quiero explicar bien, ¿vale gente? Entonces no quiero que quedéis con ninguna duda, porque ¿de qué sirve? Que el vídeo lo haga 5 minutos y después tenéis miles de dudas. Entonces gente, eso no lo queremos, ¿vale gente? Nos vamos a salir a Grand Theft Auto V, ¿vale? Nos tenemos que dejar ahí, ¿vale? Entonces después nos vamos a online, jugar GTA Online, sesión por invitación, y rápidamente spameamos, x, 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 no paramos, no paramos, no paramos, como locos. X, 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 ya sabéis que es importante tener última reaparición, o sea, último lugar de reaparición, ¿vale? Como veis este truco es solo sin ayuda, no necesitáis ningún amigo, porque la verdad es que lo de los amigos, pues tenéis que estar esperando a que estéis amigos, que si no sé qué, que si no... Nada, 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 el truco por vosotros solos os vale, así que por eso me gusta traerlos solos sin ayuda, de hecho, este truco tardáis 3 minutos, gente, o sea, no, bueno, sí, sí, 3 minutos, 3 minutos tardáis, o sea que muy fácil, gente, muy fácil, Pero yo quiero explicarlo todo poco a poco, por eso se me ha alargado 12 minutos, pero no solo hago una dúplica, hago dos, por eso es tan largo el vídeo, si no sería a lo mejor unos 7 minutos, o algo así, ¿sabéis, gente? Entonces, gente, como veis, nos va a reaparecer en cualquier lugar cerca del casino, ¿vale, gente? Como veis, estamos en el casino, estamos en el individual con nuestro personaje online, ¿vale, gente? Mirar, mirar, mirar el casino, mirarlo, mirarlo, uuuh, ¿vale, gente? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Otro paso muy importante, tener el centro de operaciones, ¿vale, gente? Como habéis visto, he seleccionado el LIRH8 para el centro de operaciones y lo solicitamos, ¿vale, gente? Así de fácil, así de easy, así de fast, muy rápido, en verdad, el truco, ¿vale? Entonces, nos va a reaparecer, bueno, detrás de nosotros, ¿vale? Mirando para allá, mirando para donde estoy, mirando detrás de nosotros, como habéis visto, ya nos ha reaparecido, gente, ya nos ha reaparecido, bueno, ha aparecido, ha aparecido, ha aparecido, ha aparecido, ha aparecido, ya no lo veo, como queda ahí. Vale, gente, metemos nuestro easy y, como veréis, nos pone plaza de aparcamiento ocupada. Igualmente, nosotros somos los putos fuckers y lo vamos a dar. ¿Pero no me desmonetizáis el vídeo? Bueno, desmonetizar, no puedo monetizar aún porque no tengo las visitas y los usuarios. Vale, gente, una vez que nos hayamos metido al centro de operaciones y nos salga esto, nos suicidamos y rápidamente nos saldrá esto. ¿Qué significa? Que la matrícula de la Vortex o de lo que vamos a duplicar ya se ha cambiado, ¿vale, gente? Sí, sí, así de rápido, así de fácil, vale, así de fácil, perdón que me quedáis sin respiración, papá, ¿qué hacemos? Nos vamos otra vez a nuestro centro de operaciones. Y ahora, bueno, perdonadme porque aquí he cortado porque soy un desastre, ¿vale? Y me he demorado unos dos minutos, por lo menos, me he demorado en intentar colocarlo, ¿vale? Sí, lo sé, soy un paleto, lo sé, lo admito. Así que nada, gente, nos subimos a nuestro centro de operaciones y van a haber dos remolpes, ¿vale? Como veis, uno está delante. O sea, os puede reaparecer de cualquier manera, porque yo lo he probado y no tiene que reaparecer de una manera sola, no, no. Además, reapareció de un montón de maneras. Así que nada, gente, aquí tenemos que poner el centro de operaciones de una manera la cual no nos salga cinemática porque eso es muy importante. ¿Y por qué es importante? Pues mira, te lo explico, es muy importante porque si no el truco no va a funcionar directamente, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Intentamos pegarlo lo máximo posible, pero siempre y cuando nos aparezca el iconito azul, ¿vale, gente? Así que nada, vamos a ir poquito, 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 poquito pegándolo. Vale, bien, 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 correcto, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, tenéis que poneros, ¿vale? A ver, mira, mira, ahí está, ¿vale, gente? Ahí está, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, cogemos nuestro gran EasyPC, bueno, eso, cogemos nuestro Easy, vale, gente, aquí muchas dudas, ¿vale? Porque yo la duda que tenía también es, vosotros aquí hacéis el truco, o sea, os tiráis aquí, vale, os voy a explicar, perdón, perdón, vale. Os metéis a vuestro centro de operaciones, ¿vale? Le tenéis que dar flecha derecha porque a veces como que no te deja interactuar, entonces dadle flecha derecha mientras te aceleras. Bueno, mientras te aceleras, no, mientras vas poco a poco para adelante. Vale, gente, nos reaparecerá aquí, muy importante estar registrados en un club de moteros, bueno, no tiene por qué ser así, pero va a tardar menos, ¿vale? Así que yo estoy registrado en un club de moteros, si no tenéis club de moteros, por mecánico, no pasa nada. Almacenamos EasyPC y pedimos nuestra gran Vortex, ¿Vortex cuál va a ser duplicada? Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos la Vortex, nos llegará a nuestro lado, ¿vale, gente? El camión debe estar así, ¿vale, gente? El camión debe estar como está ahora mismo, así, sin la cinemática. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos por aquí la motito, ¿vale? Bien, bien, la metemos aquí, bien, perfecto. Le damos cruzita derecha y le damos muchas veces XXXX porque, si le doy una vez, ¿vale? No va a interactuar. Entonces, tenemos que darle muchas veces. No sé por qué, creo que es bueno porque significa que el bug te está funcionando, ¿sabes? Vale, gente, ahora vais a reaparecer con la moto igual donde ha reaparecido con el Easy. ¿Qué hacemos? Cogemos, ahora nos bajamos del vehículo y nada, sobre, o sea, perdón, almacenamos vehículo y ya estaría duplicado ese Easy, ¿vale, gente? Lo vais a ver, lo vais a ver. Vamos a ir a mecánico, vamos a ir a garaje de oficina 2, que es donde lo tengo yo vosotros, es donde lo tengáis vosotros, ¿vale? Ya os digo que es muy sencillo, ¿vale? Como veis, ya son 4, ya no son 3, ahora son 4. Future Shock Easy, gente, muy fácil, muy Easy, Easy, porque este truco funciona, ¿vale, gente? Esto ya lo hago rápido, ¿vale? Tenéis que volver a poner el coche, bueno, el centro de operaciones en un sitio donde os pueda salir cinemática. Solicitáis vuestro Easy, ¿vale? Así todo el rato, ¿vale, gente? O sea, no paréis, no paréis. ¿Ok? Le damos a la cruzita derecha, guardamos vehículo, nos saldrá la... bueno, el centro de operaciones loco, o bueno, nos saldrá esto así cinemática. Nos suicidamos, ¿vale, gente? Una vez que nos hayamos suicidado, bueno, reapareceremos y nos iremos donde tenemos nuestro Easy, nuestro centro de operaciones para... bueno, para poner otra vez el centro de operaciones, ¿vale, gente? Como veis, ya se ha duplicado otra vez la cabina. Tenemos que poner nuestro centro de operaciones pegadito a la pared. Si no quiere, se pone y punto, ¿sabes? Si te dice el centro de operaciones que no, tú lo pones igualmente. Vale, gente, lo tenemos... bueno, pegadito en verdad me he dado cuenta que tampoco hace falta. Simplemente mientras no os salga la cinemática, ya lo haréis correctamente, ¿vale, gente? Aquí hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Y así todo el rato, todo el rato. Y si queréis saber, o sea, si queréis salir de aquí, bueno, os vais a abandonar la sesión de GTA Online. Y ya, ¿vale? Vale, metemos nuestro coche. Como veis, a mí me ha costado ahí un ratillo, ¿eh? Porque está dándole a la cita derecha. Y por fin meto el coche. Vale, para salir de aquí, ¿vale? Debemos darle a options, abandonar la sesión de GTA Online y ya. O nos vamos a un personaje individual. Vale, gente, almacenamos nuestro vehículo. Cogemos una Vortex. Perdonadme si no me estoy explicando muy bien, ya sabéis los comentarios. Por si no me explico muy bien, ¿vale? La Vortex nos vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes al circulito azul, ¿vale? Y le damos a guardar, ¿ok? Aceptamos. Ya sabéis que tenéis que darle varias veces a la X. Y nos sacará y ya habremos hecho otra dúplica. Muy fácil, gente, muy fácil. Así que nada, gente, bueno, os lo voy a enseñar como hemos hecho otra duplica y tal. Así que nada, gente, esto ha sido todo. Darle a like, que no se están suscritos. Hasta el próximo, gente. Adiós. 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 Adiós.